Y ya tenemos nuestra crema batida finalmente. Mientras Hortensia batía su crema, yo cortaba el pound cake en bizcocho para ponerlo así. Sí, ok. Entonces yo había unido en este tazoncito, la crema batida. Esa crema tiene dos tazas de crema de leche bien, bien, bien fría. Con nada, o sea, simplemente con sobrehielo le hemos estado batiendo hasta que se espese, hasta que haga picos. Entonces, en este tazón yo puse media taza de licor de café, media cucharadita de sal. Y ahora le voy a agregar dos tazas. ¿Dónde está la taza de medir? Mira, aquí hay unita. Bueno, es que yo creo que se me la llevaron. Bueno, voy a poner. ¿Usa esa? Esa es media. Mira, aquí cuatro de estas en dos tazas. Una, dos, tres. Y bueno, y aquí tengo cuatro, dos tazas. Más dos cucharadas de café espresso. Eso tiene como un saborcito, el café espresso le va a dar como un saborcito. ¿Tú le puedes poner café descafeinado? No, instantáneo. Yo pienso que sí, que el café instantáneo también lo puede hacer hasta que haga esa cantidad de líquido. Entonces, Maru, yo lo que voy a hacer es que voy a poner aquí un poquito en este tazón, tú ves, para que tú rápidamente lo vayas pasando el bizcocho por ahí. ¿Cuál es este bizcochito que tienes aquí? Ese que tú tienes cortado. Mira, te lo voy a poner de este lado. Mientras, ahí no, ahí es nada caliente. No, ya, ya. Eso no quiero nada caliente. ¿Pueden aquí? Aquí sí. Voy a ponerlo aquí. Y aquí me llevo estas yemas de huevo que tú tienes. Que yo magistralmente... Ajá. ¿Y dónde está el batidor de alambre? Míralo ahí. Que ella lo batió, que quedó espesa, fíjate. Mira, Mayra, mira, mira. Bien bello. Entonces, voy con eso. Con la mano tiene que ser esto, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y entonces, pero no tiene que ser nada que sea como demasiado, que se enchumben demasiado. No, yo nada más lo estoy pasando así. Ok. Entonces, aquí tengo mi crema batida, que la voy a unir con el mascarpone, que lo suavicé. ¿Tú ves? A temperatura ambiente. Está el mascarpone suavizado. Y voy a coger también, y le voy a poner dos cucharaditas de vainilla. ¿Y qué tengo yo aquí, Hortensia, entonces, café? Café. Espera, déjame ponerle aquí. Dos cucharaditas de extracto de vainilla. Mira, una y dos. Listo. Y voy a coger, y voy a hacer esto, mira, con el queso, en movimiento envolvente. Ay, pero qué bueno se ve. Mira, 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 lo voy a unir con esto. Parece un helado de vainilla. Ajá, mira. El queso mascarpone le da una consistencia como cremosita, rica. Porque como dijimos ahorita, era como un queso crunchy, pero con más dulce. Esta crema batida tiene solamente dos cucharaditas de vainilla y una libra de queso mascarpone. Y yo tengo aquí, Hortensia, ¿qué tengo aquí, el café? Tienes ahí, media taza de licor de café. De licor de café y café colado expreso. Dos tazas. Ok. Y también tienes media cucharadita de sal. Ok. Media cucharadita de sal. Fíjate que no se usó todo porque tenemos que hacer otra camadita. Entonces, aquí tengo ya, mira. Entonces, muevo esto y pongo la otra. Ok. Entonces, ahora, aquí yo tengo casi eso. Fíjese que ese movimiento envolvente, cuando hacemos un sufleo o algo para como que no se baje, esto se lo damos. Tenemos que tener cierta paciencia. Mira, ahí. Y también, mira, lo vamos a unir con las yemas, con el azúcar también. De la misma manera. Tú, si tú quieres, tú me lo puedes ir ayudando a echar. ¿Tú quieres que te lo vaya echando? Mira, ven. Ve echándolo aquí un poquito, que se vea. Pero déjame ponerme de este lado, si tú quieres. Ok. Y yo voy a, y yo lo vais echando y yo voy poniéndolo. Poquito a poco. No, ve, échalo, échalo. ¿Todo junto? Échalo. Ay, pero eso sí quedó bueno, Hortensia. Ajá, mira. Pero déjame buscar. Quizá una cuchara. Una cuchara de goma. O una espátula. Una espátula de goma que yo voy a buscar. Fíjate, aquí lo estamos mezclando. Déjame quitarte este poquito para que no se pierda nada. Mira aquí, yo la tengo, mira. Ay. Mira, agarra. Qué rico está eso. Y si todavía, mira, tú consigues otra espátula. Espera tu minutico. Ya. Ok. Entonces, en lo que tú buscas, el otro poquito que queda, yo voy a ir mezclando esto. Entonces, tenemos aquí crema batida, tenemos también vainilla, tenemos queso mascarpone y las seis yemas con media taza de azúcar que Mayra las trabajó tan bien. Bien, entonces, esto es lo que va a ser nuestro tiramisú. Fíjate, ella tiene también en el Pyrex de nueve pulgadas por trece, tiene las tostadas bañadas con el licor de café, con el café expreso y el café colado. Colado y entonces, vamos a coger la mitad de esto y la vamos a echar aquí arriba, mira. Ok. Tenemos la mitad. Entonces, tenemos cubierta estas tostadas así. Y Mayruchi, ya tú puedes ir trabajando también. Voy a hacer el segundo, el segundo. La segunda, la segunda camada. Muy bien, fíjate. Voy. Esto es muy bueno. Pero eso no se puede probar. Bueno, es que debe estar en la nevera por lo menos cuatro horas en la nevera antes de usted servirlo para que coja su consistencia. Así que aprenda a hacerlo y eso va a ser un dulce que lo va a llevar a la nevera y que después vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Así. Exactamente. Lo ponemos igualito que como pusimos la camada de abajo. Entonces, yo aquí tengo, déjame ayudarte para que tú hagas tu truquito, Mayra, porque tú tienes, tú sabes. Ah, el truquito que tengo. Sí. Es el de, ah, pero mire, apunte esa también, eh. Cuéntame. Mire, usted puede poner café descafeinado y eliminar el alcohol para hacer un dulce apropiado para los niños. Para los niños. Exactamente. ¿Se acuerda que le pusimos licor de café? Pues ahora usted lo puede hacer con café descafeinado también. Con café descafeinado, no le ponga el licor y enchumbe su tostada con esa mezcla y va a tener algo para niños. Entonces, Maruchi, vas haciendo esto muy bien. Este está gordito todavía. Sí. Podemos ponerlo un poquito más flaco. Esto tú sabes que se recuerda como, como ese bizcocho de, como. De las abuelas. De tostadas. ¿Tú te acuerdas el de tostada, Hortensia? Qué rico. Sí, que se hace con, con frutas y crema. Mira. Ok. Aquí tengo. La idea es que cuando tú lo cortes va a salir un pedazo del bizcocho con, 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 con todo envuelto. Con capitas, con capitas de, de, de bizcocho. Mira. Y ahora viene. ¡Oh! Otra, otra. Pero esa no, ya no hay que ponerle bizcocho por arriba. ¿Eh? No, ya esta no. Tú vas a ver cómo lo vamos a terminar. Entonces ya, tú sabes lo que yo voy a hacer. Esto tiene aquí algunos grupitos. ¿Puede usted retirar esto? Sí, voy retirando. ¿Le ponemos ese cosito ahí? Sí. Aquí estoy, como, estoy aquí tratando de suavizar el poquito de queso que quedaba en el fondo. Aquí no se desperdicia nada. Miren, diríamos que es un dulce fácil, pero hay que ponerle cierto cuidado. No, no es fácil. Es bueno, pero no es fácil. Aquí estoy batiendo de nuevo la crema. Tiene muchos pasos, esa es la historia. Exactamente. Entonces, aquí, Hortensia, ¿qué nos pasó? Vamos, que estoy, esto tenía todavía alguno que no se había mezclado bien. Ok. Y yo estoy mezclándolo para que quede perfectamente. Ok, perfecto. Ahí. Entonces, vamos otra vez. Vamos otra vez a ir diciendo qué es lo que hemos hecho. El primer paso que fue muy importante, que fue que te puse en un agua hirviendo, puse un tazón de metal, pero antes de ponerlo en el agua hirviendo, aparte, yo cogí seis huevos y saqué las yemas. Las separé con las claras y a esas seis yemas le puse media taza de azúcar. Entonces, lo puse en el agua como al baño de María y con un batidor de alambre. O sea, Mayra hizo un trabajo sin parar de cinco minutos, más o menos, batiendo y batiéndolo hasta que quedó color amarillo como una cinta y espeso. Y quedó como una, cuando uno lo hace así con el batidor, con el whisk, salía solamente como una tirita. Espesa. Bien espesa, muy bonita. Entonces, ¿qué pasó? Que eso se puso a reposar para que volviera a recuperar la temperatura ambiente. Cuando eso lo dejamos aparte y nos fuimos a batir la crema, que tenía que estar extremadamente fría. Era tanto que fue mejor ponerlo sobre hielo para lograr que se enfriara bien. Hasta que conseguimos la consistencia de que la crema estuviera en el bico. ¿Qué ayudó ahí? Entonces, la cosa fue que después que yo tenía esa crema así, le puse dos cucharaditas de vainilla, la mezclé como si fuera un soufflé con movimiento envolvente y después lo mezclé con el mascarpone suavizado que estaba también a temperatura ambiente. Luego de conseguir eso, ya tú cogiste las tostadas, las pasaste. Las bañamos en licor de café. Sí, café y un poquito de sal, sí. Y tú las cortaste muy bien, como si fueran esas tostadas que venden muy bien en el supermercado. Cubriste el fondo del paire. Tenemos dos camaditas. Sí, y entonces se cubrió esa primera camada con la crema. Entonces ahora falta esto. Puso la segunda y ahora aquí ya yo tengo esto bien. Vamos a ponerlo aquí, mira. Bueno, mientras tanto nos vamos en una pausa y no se vayan porque ¿sabe qué? Ahora viene la parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!